Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si llega alguien, porque hoy es viernes a las 8 de la noche. Pero sí, acá están, acá están llegando. Muchas gracias queridas y queridos colegas por acompañarme en este espacio. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola profes, también les digo yo a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Qué bueno saber que están por ahí. Bueno, es un gusto para mí, una vez más, estar en este caso ya cerrando la semana en estos vivos de las 8 de la noche de Argentina que estoy haciendo en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente y en lo que es el primer módulo que como parte de este viaje hemos dado en llamar Universo Reinvención. Y toda la semana estamos hablando de esto, de la reinvención. Estoy bien, estoy bien, muy bien, contenta de estar acá con ustedes. Por supuesto cansada, después de una semana agotadora, pero muy animada, entre otras cosas, porque hoy estuve leyendo algunas de las producciones que quienes participan de la actualización académica fueron haciendo. Y para cerrar esta semana dedicada a la reinvención, en la que venimos tomando la fuerza de pensar en términos de reinvención, la idea de hacerlo desde las tendencias culturales, algunas pistas en términos de fenómenos culturales inspiradores como son la inmersión y la alteración. Y ayer una posición respecto de una de las condiciones que requiere la invención en el planteo del currículum minimalista. Bueno, hoy quiero hacer un cierre que tiene que ver con pensar en la orientación de sentido, que aún cuando logramos juntar todas esas partes hay algo más. Y eso más lo encontré en el medio de todas las increíbles prácticas de la enseñanza que ustedes fueron identificando para quienes participan de la actualización. una que para mí le da sentido a esta intervención, pero además le da sentido a esta idea de rediseñar, de reinventar la práctica de la enseñanza. Y voy a leer un pedacito. Dice quien identifica esta experiencia, que si está por ahí, por favor, avise. Lo primero que se me viene a la mente fue un proyecto que se llevó a cabo en una de las escuelas a nivel secundario, que trabajó en el año previo a la pandemia. Fue un proyecto que se trabajó transversalmente desde varias materias. Acá ya tenemos una pista interesante. La escuela se encuentra en un barrio bastante precario del Gran Buenos Aires. Inmediatamente enfrente hay un descampado y un arroyo, y cruzando la calle una gomería. Los estudiantes investigaron a través de las computadoras de la escuela, y acá dicen un paréntesis, lo que se recuperó de viejas computadoras de conectar igualdad, que los profes pudimos poner a tono, y de sus propios celulares. Los estudiantes llevaron a cabo un plan de limpieza y reciclado de todo aquello que afectaba el descampado y el arroyo, y en consecuencia generaba inundaciones en días de lluvia. Elaboraron un proyecto que fue presentado al municipio a través de canales digitales para participar de un concurso municipal, y que les permitió además acceder a su viaje de egresados. Y mi colega agrega, sin el acceso a las tecnologías como fuente de información y de acceso a las autoridades, el proyecto no hubiera sido más que una lámina y una exposición oral. Qué gran cierre, qué gran cierre de esta versión sintética de una práctica que un colega identifica como una práctica que vale la pena rescatar, que vale la pena traer a la mesa a la hora de pensar esto que estamos pensando, que es en la reinvención. Y acá, la orientación de sentido, incluso cuando ya pensamos en la reinvención, en las tendencias culturales, en la alteración, en la inmersión, en la narración, en el currículum minimalista, la orientación de sentido está dada por poder pensar en eso que está afuera, que es la realidad, la realidad problemática, la realidad que nos atraviesa, la realidad que atraviesa a quienes viven en este espacio, a la comunidad, a la escuela, a sus estudiantes en los días de lluvia, las condiciones, por supuesto, de bienestar, las que tienen que ver con la salud. Por supuesto que este es un proyecto que es valioso para enseñar muchísimas materias desde diferentes puntos de vista, porque lo primero que ubica es ese problema que hay en la realidad. Y para referirme a esto, y cada vez que me refiero a esto, voy a las fuentes, hago otra vez un volviendo a las fuentes y me voy a Paulo Freire, por supuesto, en Pedagogía del Oprimido. El año pasado celebrábamos el 100 aniversario del nacimiento de Paulo Freire y pensar que, bueno, este es un título que vio la luz en 1970. Cuando cada vez que lo tengo en mis manos digo, estamos en deuda. Y quiero leerles un poquito. Dice Freire acá, referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien configurado, o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos, deviene realmente la suprema inquietud de esta educación, su ansia irrefrenable. En ella, el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración, de su hablar, de su disertación. Contenidos que son, solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en la que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. Voy a pegar un pequeño salto. En mi edición estoy en la página 74. Y dice Freire, si el educador es quien sabe y si los educandos son los ignorantes, entonces le cabe al primero dar, entregar, llevar, transmitir su saber a los segundos. Saber que deja de ser un saber de experiencia realizada para ser un saber de experiencia transmitida. No es de extrañar, pues, que en esta visión bancaria de la educación los hombres sean vistos como seres de la adaptación, del ajuste. Cuanto más se ejerciten los educandos en el archivo de los depósitos que les son transferidos, tanto menos desarrollarán en sí la conciencia crítica de la que resultaría su inserción en el mundo como transformadores de él. Lo que queremos es esto, la inserción de nuestros estudiantes en el mundo como transformadores de él. Y esto remite al caso que nos compartía el colega y del que les hablé en el inicio de esta intervención. Dice Freire más adelante, la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir o de transmitir conocimientos y valores a los educandos, meros pacientes, como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto cognoscente. Y acá ya voy terminando. Es así como, mientras la práctica bancaria, como recalcamos, implica una especie de anestésico, no se arregla con tecnología, no se arregla porque le pongamos una aplicación, no se arregla porque hagamos con eso un podcast y un video, no se arregla. Así como, mientras la práctica bancaria, como recalcamos, implica una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad, de descubrimiento de la realidad, de ir a la realidad, a mirarla con esta mirada problematizadora, y busca la emersión de las conciencias de la que resulta su inserción crítica en la realidad. Un párrafo más. Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente desafiados. Tanto más desafiados, cuanto más obligados se vean a responder al desafío. Desafiados comprenden el desafío en la propia acción de captarlo. Sin embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema, en sus conexiones con otros, en un plano de totalidad, y no como algo petrificado, la comprensión resultante tiende a tornarse crecientemente crítica, y por esto cada vez más desalienada. A través de ella, que provoca nuevas comprensiones, de nuevos desafíos, que van surgiendo en el proceso de respuesta, se van reconociendo más y más como compromiso. Es así como se da el reconocimiento que compromete. Qué maravilla, ¿no? La educación como práctica de la libertad. Y estoy leyendo directamente Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, en una edición de Siglo XXI. Y creo que es un gran cierre de estas semanas de reinvención, porque hay algo que más allá de todo lo que venimos planteando, tiene que ser como el horizonte, ese horizonte en el cual uno puede empezar a construir estas intervenciones que mejoran la calidad de vida de la comunidad. Puede empezar a construir conocimiento original a la vez que lo hace. Puede empezar a preocuparse, a preguntarse críticamente por qué pasa esto en este contexto. Y en esa, es en esa trama en que podemos generar esos aprendizajes ricos, profundos, desafiantes que son los que tanto buscamos. En el recorrido que hice de las propuestas que ustedes fueron identificando, en muchas hay reconocimiento de las tendencias culturales, en muchas se ponen en juego soluciones tecnológicas, aplicaciones, y eso conecta con nuestros estudiantes como sujetos culturales. Pero nos falta encontrarle a esto como ese sentido que tiene que ver con la inscripción en la realidad, esa que es compleja y supera la fragmentación, esa en la que estamos obligados a crear, a intervenir, y por eso mismo superamos la fragmentación y la dispersión en las que tantas veces nos movemos en esa carrera loca contra el currículum. Entonces, pensar que cada escuela, tanto en primaria como secundaria, que son los niveles que están mejor representados en este encuentro, pueden empezar a pensar con esta mirada problematizadora, donde, por ejemplo, y lo decía hace unos días, si hay una pandemia, ¿cómo vamos a hacer caso omiso de eso a la hora de educar? Y entonces, ahí es donde empiezan a aparecer los verdaderos interrogantes, pero además, este compromiso que habla Freire, que tiene que ver con que en ese acto de aprender, de comprender críticamente, además, estamos transformando. Y es eso lo que sostiene este ciclo de invención en el que del que venimos hablando desde que empezó la semana. Muchas gracias, Luli, yo también te quiero mucho. Gracias a ustedes por estar acá, por haber aportado todas estas experiencias increíbles para quienes están haciendo la actualización académica. Vamos a seguir las dos semanas próximas con estos vivos a las ocho de la noche y para quienes hacen la actualización, espero que estén haciendo las actividades de esta semana y los espero para empezar con todo el tercer tramo de este universo reinvención. Pensemos, vayámonos pensando en nuestras prácticas y en si estamos abrazando esta mirada problematizadora y estas ganas de pensar que desde cada clase podemos abordar, podemos soñar, podemos crear con un mundo un poco mejor. Muchas gracias, les mando un abrazo gigante, los espero el lunes a las ocho. un